El peor es el primero. Yo que sé, no he jugado mi puta vida y lo he puesto en dificultad máxima sin saber jugar. ¿Cómo se juega en un juego así, no? Eh, a cabezas. Yo he tomado mi pico. No, gracias. Seguro que es ideal jugar en mando. Yo juego con tecleo y ratón. No. Depende de los combos, no sé si nos habrán cambiado. ¿Combo? ¿Qué es eso? ¿Se combo? ¿Qué? ¿Qué es eso? Ahahahah ¿Estás bien? Sí. ¿Puedo hacerle un placer? ¿Estás a la empresa? ¿Tienes un vehículo? ¿Qué es lo que no me ha dado a mi? ¿Qué es lo que tu hija no te ha dado? No hay problema Si tu hija se va a venir a venir a la mañana ¡Listo! ¡Vamos a un poco de 5 minutos! Y le... Es buenísimo ver al señor Y a un señor, vestido de... así Bailando y cantando Si el tiempo se puede que sea El taxi... ¡Pero no muere gente aquí! Por qué no ha muerto nadie todavía Llevo 5 minutos No quiero ni... ¿También no podré pasar? ¿También te haré? ¿Hm? No podemos decir nada... ¡Nee, ¿tú bien? Si tienes que ser chicos, ¡pues tu amor! ¡Si! ¡También no te preocupes! Está bien, está bien, ahí está. ¡Tamán, no te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Vamos a todos! ¡Hey! Hey, Osamu te va a partir la madre. Te va a partir la madre. Te va a partir la madre. ¿Qué hay? Después de hablar. ¿Tienes un poco tiempo? ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? ¿Qué? ¿Tienes bien? ¿Tu замusión? ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? Es el final de Navidad. ¿Le contrario? ¿Tienes entretenido? ¿No? El resultado de eso. ¿Eso es todo el resultado? ¿Qué? ¿Eso es divertido? Bueno, el hermano está trabajando en el trabajo. Y además... El amor es un maldito. ¿Puedo partirle de la nariz ya? ¡Vamos a ver a tu hija! A ver, ¿cómo fue esta mía? ¡Ah, de uno en uno! ¡Vamos! ¿Puedo ir? ¡No, no! ¡Estaba viendo! ¡Ah, no! ¡Ah, es un acerrador! ¡Ah, es un acerrador! No veo viento. ¡No! 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 ¡Mucho más! ¡No! ¡No! Ya está abajo en todo el tiempo. 3500 x 20 costillas. Me hace 20 costillas. Ah vale, el grado de logro dice. El grado de logro. Vale, vale. El grado de logro de logro. Vale, pues está guapo. Hola, chaval. Hostia son los dientes, chaval. Les he partido la madre, Ryder. A chuparla. Ah, toma por culo el coche. Era tuyo. Era tuyo el coche? Lástima. Ya no. Un... 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 No. No. ¿Puedes dejarme un poco de la gente para el coche? Ahora, choloputa, se para tu coche. ¡Ah! ¡Arigatou gozaimasu! ¡Honotou ni suimisandeisda! ¡Yo cata no caa! ¡Ana y suminoreste! ¡Invite! ¡No te preocupes! ¡Sonda cosa, Yuri! ¡Invite! 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 ¿Qué te voy a decir? Estaré en 3 minutos. Le pateo el culo a 8 tíos. En 3 minutos estoy ahí. Colega, no lo has dicho hace un momento. Me ha recordado a Ryan. Dame 5 minutos. Tía... El día de... El día de... 15 minutos después. Sí, sí. Estoy a 10 minutos. Medio hora después. Sí, sí. 10 minutos. 10 minutos. ¡Ojo! ¡Qué musicote! ¡Seguro! ¡Qué musicote! El día de... 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 Ahora dice... 120. Un poco más. Dura... Oye, qué musicote, ¿no? Está todo guapo. Vale, antero. Llevo 5 minutos y todavía no he pegado a nadie. A mi vez, me dé 700 dólares. Llevo 5 minutos y no le he pegado una paliza a nadie todavía. 700... No, serían más. Min Buu. Gracias por ver el video. 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 Hostia, ¿sabes dónde le he entregado la comida? Es su local. Hostia, ¿sabes dónde le he entregado la comida? 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 ¿Qué? Hostia, ¿sabes dónde le he entregado la comida? ¿Qué? 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 Hostia, ¿qué? Hostia, ¿qué? ¿Qué? Hostia, ¿qué? 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 Hostia, 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 ¿qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.